Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Fer Casas y en el video del día de hoy tenemos un nuevo integrante de esta familia, de este canal, nuestro canal es un video nuevo, obviamente, como les digo, que vamos a implementar, vamos a ver como nos va y ese video es un video de otro proyecto, como ustedes saben yo en mi canal ya tengo un proyecto que es el proyecto PAN, que lo empecé a hacer el año pasado con algunas cuestiones que tuve que ajustar para este año porque pues no me funcionó del todo bien, así que viendo lo que fallé digamos el año pasado pude ajustar este año y me va un poquito mejor, tienen actualización en el canal, se las dejo por acá arriba y si no ya saben, pasen, dejen su me gusta, suscríbanse, activen la campanita, dejen acá abajo un comentario de lo que ustedes quieran, así me ayudan a seguir creciendo en este mundo de YouTube y bueno, como les decía, en mi proyecto PAN cambié como la meta, digamos porque yo el año pasado apuntaba a terminarme todos los productos que eran más viejos de mi colección pero, o sea, esa era mi meta pero no estaba teniendo en cuenta que en realidad yo en mi día a día me maquillo muy poco entonces ahí hubo como un encontronazo una cosa rara que no pude, o sea, no pude llevar a cabo entonces este año cambió mi meta, este año es rotar todo el maquillaje, utilizar todo el maquillaje porque si bien ustedes saben, a mí me encanta el maquillaje, soy muy fan del maquillaje pero soy más coleccionista que de maquillarme en sí entonces claro, o sea, me cuesta muchísimo terminarme productos porque bueno, me cuesta maquillarme entonces bueno, mi meta, en realidad mi meta de este año es poder maquillarme más que el año pasado y bueno, y terminar estos productos pero no tengo el foco en terminarlos sino en usarlos e ir rotándolos para, bueno, nada para que en el camino se vayan terminando pues sí, obviamente, porque los voy a ir utilizando pero no es el foco el foco es tratar de maquillarme más que el año pasado en 2023, como les comentaba en el proyecto PAM sí cumplí la meta, me maquillé mucho más que en el 2022 pero no logré la cantidad que yo quería pero sí funcionó porque me maquillé más entonces en este 2024 pretendo maquillarme más aún que en el 2023 y así hasta que pueda llegar a utilizarlo todos los días quizás o que sea más normal por ahí maquillarme entonces, dicho todo esto tenemos entonces, como les decía un nuevo proyecto que son 10 productos, 10 usos yo estuve mirando y también estuve hablando con Aileen ustedes la conocen, Aileen Sánchez así la encuentran acá con las chicas, con Florzi también estuvimos hablando que también tiene canal de YouTube y con el resto de las chicas del grupo que tenemos que se los mencioné en el video pasado estuvimos hablando porque, bueno, nada yo la verdad que mucho no conozco sé que hay mucha cantidad de proyectos dando vueltas de diferentes cuestiones que uno pueda hacer para diferentes fines por ejemplo el mío, este que es rotar el maquillaje hay muchas cosas para hacer entonces, bueno, me estoy como metiendo de a poco en este mundo de hacer un poco más consciente del uso del maquillaje y no tan compradora que, bueno, ustedes ya saben que a mí comprar me encanta básicamente pero bueno quiero ver si puedo, a la vez que compro, digamos puedo utilizarlo porque en el grupo este que yo les comento hay una de las chicas que se llama Romy hay dos Romys, pero una de ellas la verdad que dijo algo que a mí me hizo ruido y que yo dije, tiene razón que es esto que, o sea, por qué tanto haul, 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 compras, compras, compras y poco uso de esas compras entonces es como que compras sin sentido porque si bien si estás comprando algo o sea, todo esto igual es lo que yo pensé ella simplemente dijo eso pero bueno, yo ya abrí el panorama, digamos de lo que ella dijo o sea, para qué tantas compras si después no vas a utilizar nada y seguís comprando y seguís sin utilizar y cada vez tenés más productos en la colección que no estás utilizando y entonces es como no tiene sentido para qué te lo compras si no lo vas a usar o sea, más vale quedate con lo que tenés entonces ella por supuesto no lo dijo por mí simplemente yo me hice cargo de lo que ella estaba diciendo porque realmente es así era así sigue siendo así básicamente no era es así entonces dije yo vamos a hacer algo con esto vamos a darle un empujón también al proyecto PAN y vamos a incluir este otro proyecto a ver en general es darle uso al maquillaje cada uno pone su cantidad de productos y su manera de hacerlo en base a no sé a su estilo de vida a sus costumbres a lo que le queda más cómodo a lo que le gusta más y a lo que le queda mejor yo elegí 10 productos por eso 10 productos 10 usos con estos 10 productos yo me hago un maquillaje completo vamos a ver cómo me va porque ustedes saben y si no se los comento yo en el proyecto PAN también tengo para hacerme un maquillaje completo de productos pero bueno vamos a ver cómo me va cuestión yo acá en este neceser de violeta que la verdad está muy bueno tiene un cierre así tipo bolsa así y en esta libretita esperen que la tenía abierta me voy a cerrar en esta libretita de Mafalda tengo todos los productos del proyecto 10 usos 10 productos 10 usos cuestión tenemos el matecito como hace mucho que no lo teníamos acá en el canal mate amigo porque bueno nada como estaba haciendo bastante calor real era imposible hacer videos con matecito así que damos la bienvenida también a partir de este video que es nuevo el matecito divino pues sí siempre compañero cuestión yo elegí 10 productos como les decía y tengo que usarlos todos 10 veces que es lo que hice yo hablando con las chicas pidiéndoles opinión y viendo cómo lo podía armar terminé eligiendo productos primero elegí unos no iban a esos productos terminé eligiendo otros y esta fue la selección final tengo de los 10 productos tengo 3 productos que son del proyecto PAN o sea me traigo 3 productos del proyecto PAN que van a ser usados en el proyecto de los 10 usos y en el proyecto PAN ¿por qué? porque son 3 productos que no estoy usando tanto en el proyecto PAN entonces me aseguro que por lo menos 10 veces los use en este proyecto entonces adelanto un poco para poder terminarlos porque en realidad los quiero terminar y los otros son todos nuevos porque como les decía la meta es rotar maquillaje ir usándolos para poder terminar algunos y para ver si me gustan otros y así basta de chachara vamos a empezar a mostrar lo que tenemos aquí esperen que no puedo abrir acá todo esto todos estos productos son los que vamos a utilizar les voy a traer la actualización en el mes de mayo y ahí les voy a comentar qué productos llegué a los 10 usos por eso los saco cuáles son los que voy a seguir dejando porque no llegué y todo ese tipo de cuestiones así que el mes que viene tenemos actualización por lo pronto vamos con la listita que acá me hice que como ustedes pueden ver yo no sé si ahí se estaría enfocando yo creo que sí anoté el nombre del producto acá ahí y abajo hice una fila que dice 1, 2, 3, 4 porque así me viene mejor hasta llegar al 10 que serían los 10 usos entonces lo que voy haciendo es cuando lo uso una vez tacho el 1 lo uso otra vez tacho el 2 y así voy tachando a medida que voy utilizando hasta que llego al número 10 bien vamos con el primero como vieron ahí dice base abón ideal face el primer productito que tenemos es esta base que ustedes la recontra conocen es como decía recién la base de abón ideal face en el tono como ustedes saben beige medio creo que era no cream beige cream beige como saben esta base hace muchísimo que la tengo está descatalogada o sea ustedes la super conocen esta base nada la puse acá porque es uno de los productos más antiguos que tengo en mi canal que quiero terminar entonces bueno nada la puse acá como para darle 10 usos bueno el segundo producto tenemos un corrector este es el corrector que yo les digo siempre que esperen que dejo el mate ahí este corrector que en realidad no es un corrector esto es una base de maquillaje en realidad ahí esto es una base de maquillaje esperen que lo sacamos un poquito más ahí esto es una base de maquillaje pero como yo siempre les digo ustedes también a este producto lo super conocen esto es un híbrido para mí porque lo utilizo tanto de base de maquillaje como de corrector pero en este caso lo incluimos como un corrector aunque como les digo puedo llegar a utilizarlo también como base no lo sé lo vamos a ir viendo en el uso pero bueno está incluido como un corrector o sea yo puse corrector así que bueno este también para darle los 10 usitos el tercer producto este producto que es la multi palette de Abom como ustedes saben esta paleta es multi precisamente se llama multi porque porque bueno porque tiene sombras acá abajo tiene dos rubores que son estos y tiene esperen que acá este es el bronceador y este es el iluminador por eso es multi palette porque vos con esta paleta te haces un rostro entero sin ningún tipo de inconveniente sin necesitar otra cosa yo tengo o sea en el inventario de maquillaje que hice también hace relativamente poco que también se los dejo por acá y si no como les digo ya saben pasen por personal que ahí está el inventario yo esta paleta es la única paleta como en este concepto que tengo porque después tengo o sombras o sea tengo o paletas de sombra o paletas de rostro pero como en este concepto de todo junto en una sola paleta no tengo es esta la única entonces lo que hice fue desglosarla en partes o sea conté cuatro sombras individuales no como una paleta dos rubores un contorno y un iluminador es lo que yo hice cuando conté en el inventario entonces acá en el proyecto de los 10 usos también la traigo entera pero la desgloso o sea el tercer producto son las sombritas que ahí las pueden ver lo bellas que son estas sombritas que son esas cuatro yo creo que con esas cuatro sombritas ya estoy más que sobrada y como voy a contar las cuatro sombritas como o sea cada vez que las use va a ser una vez si uso una sola sombra es una vez que las use si uso tres es una sola vez que las use cada vez que uso no importa la cantidad de sombras va a ser una vez usada así que ahí tenemos el tercer producto el cuarto producto son los dos rubores que como están viendo esos son los tonos también tengo dos rubores pero cuentan como un producto no son dos rubores es un solo producto los dos rubores el contorno también así que acá tenemos uno dos tres productos y el iluminador que como iluminador yo quiero usar esta paletita de iluminadores precisamente que la utilicé una sola vez y me encantó por eso la quiero incluir para ver si la puedo utilizar un poquito más miren lo que es esta paleta de iluminadores es hermosa sinceramente me encantó esa vez que la usé por eso la incluí porque como les digo es una paleta relativamente nueva de maquillaje pero bueno nada le quiero dar un poquito de uso así que bueno nada por eso la incluyo y es por eso que este iluminador yo no sé si lo voy a utilizar porque aparte me parece que es oscurísimo para mí pero bueno lo vamos viendo entonces puede ser una sombra más sinceramente que la use como una sombra más no lo sé pero bueno acá tenemos y acá tenemos como les decía la paletita de iluminadores que vamos a ver como la utilizamos así que ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6 productos bien otro de los productos que tenemos que este si viene del proyecto PAM es esta máscara de pestañas de la línea de fases de Natura esta máscara la tengo en el proyecto PAM y bueno y también me la traje a este de los 10 usos este es el pincelito este es uno de los productos que me traje porque si bien es una máscara de pestañas que me encanta que cada vez que la saco se las recomiendo porque es espectacular me encanta no es a prueba de agua esta máscara pero dura un montón la curvatura la mantiene espectacular así que se la super recomiendo la traigo porque ya tiene mucho tiempo de uso y tengo miedo de que si la estanco se me ponga fea entonces prefiero terminarla directamente para no tener que tener ningún tipo de inconveniente de que se me ponga fea o lo que sea cuestión por eso también la traigo acá al proyecto de los 10 usos para asegurarme como les digo de usarla por lo menos 10 veces más todas las veces que la quiero usar en el proyecto así puedo lograr terminarla bien acá tenemos otro producto que este también forma parte del proyecto PAM como ustedes saben ahí como ustedes saben este lapicito ínzimo lo tengo en el proyecto PAM también hace un montón este es uno de los productos que está en el proyecto PAM desde que arranqué a hacer el proyecto el año pasado y bueno nada no me lo puedo terminar por ese motivo es que lo traigo a este 10 usos para ver si así puedo darle 10 usos y yo supongo que con 10 usos bueno no sé si se terminará pero por lo menos le voy a dar un buen avance aparte miren la infinidad que es esto básicamente yo calculo que con 10 usos todo lo termino pero bueno es por eso que me lo traigo acá y o sea el último de los productos del proyecto PAM que me lo traigo acá es este labial de la línea delicious de color trend que ustedes saben que a mí me encanta el caramelo fresh amo este tono sinceramente amo este tono o sea me encanta ¿por qué lo tengo en el proyecto? bueno primero lo puse en el PAM porque me queda súper poco y nada o sea tengo que hacer así en los costaditos en las paredes del labial porque ya no tiene más prácticamente pero todavía sí tiene sigue saliendo entonces nada lo puse en el proyecto PAM pero no lo terminé no lo puedo terminar yo no sé si es una parte de mi interior que no lo quiere terminar pero bueno no le doy los usos que no le doy los usos que necesito para poder gastarlo entonces lo mismo que con el delineador me lo traigo para este proyecto a ver si por lo menos puedo adelantar 10 usos entonces bueno acá tenemos otro y por último pero no menos importante el último producto de estos 10 usos de este proyectito es este gloss de la línea de Violeta Cosméticos que es este tan divino que tienen reseña en mi canal no hace mucho que o sea no es muy vieja en la reseña porque hace poco que los me lo pudieron mandar porque realmente me lo pudieron mandar ya quisiera ella que se lo mando me o sea quise decir como que me vino en la caja no hace mucho tiempo porque siempre estaban en faltantes y bueno hasta que logré que me los enviara obviamente esto platita mía obvio ojalá Dios quiera que en algún momento Violeta Cosméticos sea piada de mí y me diga tome señora le mando esta caja para que pruebe ojalá pero por lo pronto yo pongo la plata ¿por qué lo puse? porque a mí los glosses no me gustan este formato a mí de labial no me gusta para nada o sea me encanta verlos me encanta como quedan me parecen divinos divinos pero no en mí yo me pongo gloss y me parece que me queda espantoso no me gusta no me siento cómoda aparte con los glosses es como que no no me siento cómoda con los glosses entonces no me gusta ¿por qué incluyo esto? porque en el inventario de maquillaje me di cuenta haciendo el inventario me di cuenta que tengo muchos glosses o sea yo pensé que tenía no sé 4 o 5 glosses una cosa así y no les voy a poner por pantalla la cantidad de glosses que tengo creo que llegan a los 10 y si no llega a los 10 tengo un poquito menos pero no tan menos de producto o sea tengo mucha cantidad de un producto que no me gusta no soy fan está bien yo los compré para hacer reseña obviamente o sea no aparecieron de la nada yo los compré pero bueno nada lo traigo en este proyecto para ver si lo puedo utilizar quien sabe me pueda llegar a gustar nunca se sabe acá entonces bueno por eso incluyo y bueno para arrancar incluí este que no tiene nada de color es solo brillito nada más por eso incluí este y qué sé yo capaz que pueda combinarlos y ver qué onda bueno vemos no sé y bueno esos son los 10 productos que yo elegí conjunto con las chicas para hacer este proyecto para iniciar este proyecto que realmente tengo todas mis expectativas y espero que me vaya bien sinceramente espero poder lograr llevarlo adelante conjunto también con el proyecto espero salir victoriosa de los dos proyectos pero bueno cuestión vamos a ver cómo nos va vamos a ver qué nos depara el futuro por lo pronto son 10 productos 10 usos y vamos a ver cómo nos va quién dice que el día de mañana pueda incluir más productos no lo sabremos quién dice que pueda desbancar al proyecto PAN o no no sé vamos a ver muchas incógnitas que se van a ir viendo a lo largo de todo este tiempo así que bueno hasta que llegó este video espero que les haya gustado que les sirva de incentivo para que ustedes hagan esto para poder usar su maquillaje para poder gastarlo para disfrutarlo amarlo quererlo todo 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 así que bueno nosotros nos encontramos en el próximo video y espero que estén muy bien y les mando muchos besos adiós